El final del último punto sí que lo he pensado que estaba chispeando, entonces sí que lo he pensado termina en el primer punto. Nosotros dos somos jugadores muy agresivos, entonces sí que es verdad que los puntos se acaban en 3-4 golas y por eso ha sido tan rápido el partido.